Y como están chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vlog aquí en nuestro canal En esta ocasión nos encontramos desde Hacienda Guadalupe en Penanomé Y estamos aquí porque el día de mañana vamos a estar conociendo un río y un cerro O como un mirador que definitivamente ustedes tienen que visitar La casa está súper grande y lo mejor del caso es que este lugar es... Pet Friendly Y bueno nada chicas y chicos vamos a comenzar de esta manera con nuestro vlog del día de hoy Y vamos a ver las instalaciones Hacienda Guadalupe cuenta con una capacidad máxima de 23 personas Cada cuarto tiene su baño, televisor y aire acondicionado Podrán encontrar diferentes juegos para su entretenimiento y cuentan con una cocina completamente equipada ¿Eso no era mío? Y viene mi parte favorita Ustedes ya saben cuál es Esto está súper rico Bueno, la cuestión es que ya vamos a dormir Y miren cómo yo voy a dormir Mantengo un poco de hambre Y se vive y va a dormir Buenos días Estamos aquí despiertos temprano porque hay que ponerle las gotas a este niño A ver, ahorita te toca esta Bueno Bueno, para los que no saben a Rob le diagnosticaron glaucoma hace como tres semanas Ya casi vamos para el mes Bueno, ya estamos constantemente poniéndole gotas para poder bajarle la presión Así que bueno, vamos a hacer desayuno ¿Les vas a hacer el desayuno? Yo voy a hacer el almuerzo, güey Yo voy a desayuno ¡WHigh! Ahora sí, ya desayunamos, descansamos, vamos saliendo hacia el río Saratí, pero hoy Hoy en la mañana hizo un sol bastante fuerte y picaba y mucho ahora empezó a llover Justo cuando vamos saliendo está comenzando a llover, así que bueno, vamos a ver cómo nos encontramos el río y si vamos a poder bañarnos o no Así que bueno, quédense con nosotros para que conozcan el río Saratí Ok, ya llegamos al río Saratí, como ven está súper bonito, miren Vamos a intentar meternos, ustedes saben que Rob odia el agua Y bueno, pues nada más nosotros hicimos llegar al río y ya comenzó a llover Esta es la vía de una madre, yo voy sentada, miren cómo voy sentada para que él vaya como así Así Leve a meter la vista, ¿verdad? Aquí no nos bañamos en el río, pero sí nos bañamos con el agua lluvia Perdón, por favor envíanos a nosotros Mira esto Él está seco Todo blindado, está paraguayos En Hacienda Guadalupe también podrás encontrar áreas de recreación para niños y adultos Como pueden ver Hacienda Guadalupe es súper grande Y aquí tienen como una mini granjita, miren a los animales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos papi! ¡Vamos! Ok, algo súper cool de este lugar es que ustedes pueden hacer barbacoa porque ellos tienen todo aquí Lo único que tienen que hacer es traer su carboncito y miren ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Steven del Carmen? Chorrisos, el paquete de los tres y carne Y ahora me toca a mí en la cocina y vamos a hacer... ¡Vamos! 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 Bueno, te esperamos allá arriba, ¿viste? ¡Chao! Bye Ok, niñas y niños, nosotras vamos camino hacia el cerrito que hay aquí dentro de la Hacienda Guadalupe Vamos a ver si nos trata bien el clima Aún quedan como 45 minutos Para que caiga el sunset El sunset ¿Cómo? El sunset El sunset Así que bueno Vamos a ver Mientras tanto miren el camino Ok, la cuestión es que para subir caminando Si se van a poder tomar como una media horita Pero es un buen Pero es un buen hiking en realidad Tiene muy buenas vistas por lo que va por ahora Y nosotros bueno Nos vinimos por la vía fácil como ya están viendo Pueden alquilar esto Para que puedan llegar hasta la cima O también los caballos Tienen estas tres opciones Para poder ver O para poder llegar a la cima de este cerro ¡Guau! Acabamos de llegar Una locura Y bueno chicas y chicos Ya nosotros nos vamos De este cerro Virador De la hacienda de Guadalupe A ver, ¿qué les ha parecido? ¡Woo! ¡Es un sunset! ¡No hubo sunset! ¡Ay mira cómo se ven las cruces ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso no es caipilla! ¡Claro! ¡Calle 50! La cena del día de hoy Ha estado de qué Brutalísima Aquí está Ahí está la chef Buenos días Y bueno chicas Como todo lo bueno Tiene su final Ha llegado el momento De despedirnos De Hacienda Guadalupe Un lugar que definitivamente Tienen que venir a visitar Como pudieron ver Las instalaciones Están sensacionales Cuenta con piscina Pueden venir con su pareja Pueden venir en grupo Y lo más importante Es que hay un montón De lugares cercas Que ustedes pueden visitar Por ejemplo El río Zarate Dentro de las mismas instalaciones O del mismo terreno De Hacienda Guadalupe Hay un cerrito Que fue el que visitamos El día de ayer También hay otros lugares Cerquísimas de aquí Como es el Pozo Azul Hay playas Entre otros Cualquier carro puede llegar Hasta Hacienda Guadalupe Así que nada chicos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En el vlog De el día de hoy Será entonces Hasta la próxima No olviden darle like Suscribirse Compartir este video Para que todo el mundo Siga conociendo Lo lindo Y lo cool Que es nuestro país Penema Así que será entonces Hasta la próxima Chao Excelente tu comida Excelente Excelente Ella es la única Que cocina bien aquí Bueno no ¿Tú cocinas? Yo cocino Pero ella ¿Tú cocinas? No, no Perdón Yo tampoco ¿Tú cocinas? No Yo soy sincera Ella es la única Que cocina bien Mira Hacer salchicha Y esa avena Es básico Que todo el mundo Exacto Eso yo lo sé hacer Por eso yo digo Que yo no cocino Porque no es como que Y meterle vainas Exacto Por eso Sushi a mí Nosotras hicimos sushi Una vez Es espectacular Bueno Ella hizo Yo no Estás cayendo ¿Qué te pasó? Yo estoy reclinado Y veo en la loma Es marco pirata